En tu presencia avanzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del grande soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Hazte nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres luz Con pequeñitas brilla en gloria En tu presencia avanzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del grande soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Hazte nuestro ser tu morada Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres luz Rompe tinieblas brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres luz Rompe tinieblas brilla en gloria Oh Dios siempre con poder Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey 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 Por siempre rey Sobre la creación Sobre la creación Tú eres rey 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 Tú eres rey